Yajaira ya está en el avión y le dieron el asiento, ¿verdad? Junto a la ventana. Miren, ahí va Yajaira, miren, aquí junto a la aleta. Allá está el otro avión. Yajaira, ¿qué se siente que a sus casi 75 años por primera vez usted se monta un avión? Bueno, algo emocionante, la verdad, porque no lo esperaba, pero mire Dios, lo hace todo y las personas pues con quien le voy. Nosotros como parte del equipo, Yajaira, que andamos con usted, es un humilde regalo que le hemos hecho a usted, ¿verdad? Que conozca otros países, no solamente nuestro país El Salvador, sino que salga. Y ahora se nos ha hecho más larga la travesía. Teníamos planeado que íbamos a ir a Costa Rica. Y bueno, los planes cambiaron, ¿verdad? O sea, la hermosa empresa Avianca no nos quiso enviar para Costa Rica, sino que nos dijo váyanse más lejos para que disfruten. Y nos han enviado para Ecuador. ¿Cómo se siente? ¿Que va a ir a Ecuador, a conocer Ecuador? A conocer Ecuador. Ecuador, Ecuador es la mitad del mundo. La mitad del mundo, cabalas, fíjese. Fíjese hasta dónde se va a ir la bailarina. Norteamérica, Suramérica. Sí, Norteamérica. ¿Cómo se siente, Yajaira, de que ya está montada acá en avión? Ay, se le falta el arrancón. ¿Tienes miedo? Algo, nerviosa. Señorita. Bueno, Yajaira. Puede que primera vez uno no sabe nada. Esperamos de que disfrute, Yajaira. Esperamos de que disfrute. Que disfrute y que lo pase al máximo. Son seis días los cuales la llevamos para que disfrute, Yajaira. Usted está en vivo. Sí, estamos en vivo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? De Avianca le mandan ahorita. De Avianca. Mire, que vamos a ver. Le vamos a dar cobertura. Dice, la excelencia y la calidez Latinoamérica vuela con nosotros. Felicidades. Es disfrutar. La felicidad es disfrutar las pequeñas cosas de la vida. Yajaira, eres una alegría que vuelas con nosotros. Es una alegría que vueles con nosotros, dice por acá. Y dice que tu energía vuele alto con cariño. Equipo Avianca, El Salvador. Yajaira, mire qué bonito lo que le manda Avianca. Muchas gracias, Avianca. Muchas gracias. Me esperaba esto yo. Muchas gracias. Mire qué bonito la carta que Avianca le ha hecho con mucho cariño. Qué bonito. Vamos a ver ahí. Mire qué bonito. Qué bonito. Vaya, ahí está. Qué bonito detalle de parte de Avianca. Miren esas palabras motivadoras hacia la bailarina. La felicidad es disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Yajaira, es una alegría que vueles con nosotros. Que la energía de tu... Que tu energía vuele alto. Huele alto. Con cariño, Avianca, El Salvador. Mire qué bonito, Yajaira. Muchas gracias, Branca. Muchas gracias. Qué bonito detalle. Y ya está arrancando el avión. Nos despedimos de El Salvador, Yajaira. Saludos a todos nuestros hermanos salvadoreños. Regresamos pronto. Pronto, pronto, pronto.